Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InfoLive TV. En una entrevista exclusiva de InfoLive TV, el portavoz de Hamas, Fauzi Barjum, dijo que el acuerdo de tregua había acabado en lo que respecta a Hamas. En diálogo telefónico, Barjum rechazó los reportes sobre ataques con morteros contra el paso de carne el lunes temprano y describió a dicho incidente como pura propaganda israelí. Israel dijo debe ser culpado por la situación ya que no ha cumplido con su parte del acuerdo de cese el fuego. El Ministerio de Defensa de Israel ha decidido dar un golpe a las organizaciones de Hamas en la margen occidental. El lunes, tropas israelíes cerraron 36 instituciones de Hamas, entre ellos una escuela en la ciudad de Naplusa, un centro médico y otras organizaciones de caridad, tal como dijeron testigos. Según informaron fuentes palestinas, los soldados incautaron computadoras, documentos, dinero y muebles. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad insistió el lunes con que Irán no renunciará a su programa nuclear y rechazó los pedidos a Teherán para que detenga el enriquecimiento de Uraño, tal como anunció la agencia oficial de Noticias Irna. Ahmadinejad dijo también que las amenazas de Estados Unidos e Israel de unir fuerzas para atacar a Irán no eran más que una guerra psicológica y afirmó que dichos países no se animarán a atacar a Irán. Offerdeck, el negociador israelí en el tema de los soldados secuestrados, viajó a Europa el lunes para reunirse con el mediador alemán delegado de la ONU a fin de recibir de su parte un reporte compilado por Hezbollah sobre el aviador israelí desaparecido en acción Ron Arad. La entrega de dicho reporte es parte del acuerdo de intercambio de prisioneros. Ron Arad fue capturado en 1986. Un representante de las familias de las víctimas del atentado con la excavadora de la semana pasada en Jerusalén dijo ante la Comisión de Asuntos Internos de la Knesset que el hecho de que la policía no logró matar de inmediato al terrorista tuvo un precio en vidas que podrían haber sido salvadas. De dicha reunión participaron autoridades policiales y de la municipalidad así como representantes de la Villa Sur Bajir de donde el terrorista era oriundo. El ministro del petróleo de Irán dijo que los precios del crudo que sean más que duplicado en los últimos 12 meses se elevarán por los cielos si la República Islámica es atacada. Irán, que alberga la segunda reserva de petróleo del mundo, provocará una hecatombe en respuesta a un ataque dijo el ministro Rolam Hossein Nozari. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV. Gracias por ver el video.